Pues seguimos en cuestión de prioridades, son las 10 y 3 minutos de la noche. Finalmente no ha habido acuerdo en el seno del PSOE de León y no han concurrido de forma conjunta los dos candidatos que se disputan la secretaría local de la capital leonesa. Desde las 8 de la tarde están votando los más de mil afiliados de esta agrupación, la más numerosa de Castilla y León entre José Antonio Díez y Pilar Carnero, la candidata oficial. El alcalde leones ya avisó ayer que si no gana podría ir a los tribunales por considerar que se han producido irregularidades en el censo electoral. Nos vamos a ir hasta allí, hasta León, en concreto hasta el salón de actos del ayuntamiento, a ver si ya conocemos algo del resultado de este recuento. Roberto Núñez, buenas noches, cuéntanos cuál es la última hora. Muy buenas noches, la última hora es que de momento va para largo esta votación, poco a poco va cogiendo ritmo esta fila de afiliados que están accediendo al salón de actos del ayuntamiento de León para realizar esa votación. Pero es muy alta la participación y de momento se calcula que será difícil saber algo antes de las 11 de la noche, incluso más allá. De momento vemos al candidato, José Antonio Díez, muy animado y sonriente, saludando a muchos de los militantes que hacen cola aquí a la puerta de ese salón de actos del ayuntamiento. Algo más serio también al secretario provincial, a Javier Alfonso Zendón, diversos cargos históricos, cargos públicos de otros municipios que se han acercado a esta votación en la que José Antonio Díez se enfrenta a Pilar Carnero para renovar esa secretaría de la agrupación local en León. Roberto, al final del programa intentaremos conectar otra vez contigo, si tenemos algún dato, aunque como decías va a ser complicado porque se puede alargar hasta las 11 de la noche. Gracias. Bueno, pues nos viene hoy de lujo nuestro invitado que tenemos hoy aquí en Cuestión de Prioridades, él es el secretario autonómico del Partido Socialista, Luis Tudanga, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, usted en este asunto digamos que ha sido bastante discreto, no ha querido entrar mucho en polémicas, apenas ha querido hablar. De hecho decía el otro día que en los incendios mejor echar agua que gasolina, pero claro, desde un lado y desde otro se ha vibrado bastante el fuego. Bueno, ustedes me conocen, además yo soy muy escrupuloso y muy respetuoso con los procesos orgánicos internos de mi partido, están ahora votando mis compañeros y compañeras de León, están decidiendo democráticamente quién va a ser el nuevo secretario local de la agrupación de León o si repite José Antonio, no hay nada más que decir, la democracia interna es así. El Partido Socialista está haciendo ahora el proceso de renovación, 275 asambleas, más de 100 ya se han producido con toda normalidad, en León están votando con toda normalidad. ¿Esta tiene su importancia por lo numeroso del número de afiliados? No, todas lo tienen, todas lo tienen, insisto, el Partido Socialista que antes de ayer cumplió 143 años de historia, les ha cumplido por eso, porque somos una organización viva, fuerte, donde se debate, donde no siempre tenemos que estar de acuerdo, por eso hay asambleas, por eso los compañeros pueden presentarse libremente y por eso todos los militantes de León hoy pueden libremente votar. Nada más, a mí me parece que de la asamblea de hoy en todo caso tiene que salir un PSOE de León fortalecido, porque sí es importante para el proyecto autonómico, para el proyecto nacional, porque sí es importante esa agrupación y porque además... ¿Cómo el secretario autonómico se decanta más por uno que por otro? No, es que no, ni puedo ni debo, tanto José Antonio, que es un magnífico alcalde, que está haciendo una magnífica gestión y que yo deseo que siga haciéndola no solo este año, sino también en el futuro y después de las próximas elecciones municipales. Bueno, ya sabe que ha dicho que si pierde se va incluso a otro partido. Bueno, yo creo que se dicen cosas en el fragor, la batalla, por decirlo de forma coloquial, pero me parece que no es el deseo de nadie que José Antonio deje de ser alcalde y deje de ser al candidato el año que viene. Por otro lado, estamos hablando del PSOE de León, que hoy está más fuerte que nunca. Zendón ha conseguido que estemos gobernando el Ayuntamiento de León, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, la Diputación Provincial. Es un partido fuerte con unos magníficos resultados y con buenísimos ejemplos de buena gestión municipal. Y también con Eduardo Morán presidiendo la diputación. Estoy convencido que saldrá bien. Pues fíjese en el fragor de la batalla, lo que ha dicho José Antonio Díez hoy cuando se disponía a entrar en el Ayuntamiento de León para votar en esta asamblea. Vamos a escucharlo y luego lo analizamos. Yo sabía que el día que aprobamos la moción leonesista o el día que tuve ese enfrentamiento con el guardaespaldas del ministro Ábalos o al propio ministro les puse públicamente las deficiencias de León, yo sabía que esto que hoy ha pasado o que hoy va a acontecer, este enfrentamiento, llegaría a lugar. Con todos los aparatos del partido en mi contra, única y meramente por el hecho de haber defendido León. Habrá que depurar muchas responsabilidades en todos los ámbitos, en el ámbito provincial, en el ámbito autonómico y, por qué no, también en el árbitro federal. Dice que si gana esta noche habría que depurar responsabilidades también en el ámbito autonómico. Yo no sé si eso va por usted o se siente aludido. Es que no debato nunca con los compañeros en los medios de comunicación, no lo voy a hacer tampoco hoy, insisto. Creo que José Antonio es un magnífico alcalde, tiene su derecho a presentarse a la relación, como lo tiene Pilar Carnero también de intentarlo y de pedirle el respaldo y la confianza a los compañeros y compañeras. ¿Se ha preocupado usted, o entiendo que la secretaria de organización Ana Sánchez, que nos decía que está allí en León ahora mismo, en controlar y comprobar si esas irregularidades en el censo electoral, esa candidata dopada que dice el propio alcalde, es verdad o no es verdad? Se lo puedo repetir más veces, pero los procesos orgánicos son escrupulosamente, se celebran de forma escrupulosa y yo no tengo ni debo opinar sobre un proceso que se está produciendo ahora mismo, que están votando ahora mismo los compañeros, están debatiendo en la asamblea, están viendo intervenciones absolutamente respetuosas, me llenarás a fortalecer el proyecto del Partido Socialista en León. El alcalde de León es un líder importante, díscolo, el mismo reconocía que desde que se enfrentó a Ábalos, desde que aprobó esa moción de censura leonesista, empezó, digamos, su viacrucis. No, fíjese, yo creo que José Antonio, insisto, está haciendo una magnífica labor que está defendiendo lo que debe, que es León, que es la ciudad que gobierna, donde le dieron la confianza los ciudadanos para ser su alcalde y defiende las inversiones con convicción, con corazón, como hacemos los socialistas, que defendemos el territorio, defendemos a aquellos que nos han elegido y lo defiende con pasión a mí, eso no me ha resultado nunca ningún problema, todo lo contrario, creo que él debe ser exigente, como lo es el alcalde de Valladolid, como lo es el alcalde de Burgos, como es la alcaldesa de Segovia, como son los cientos de alcaldes y alcaldesas de pequeños municipios que tiene el Partido Socialista. Es una, creo que eso también es el fruto de nuestra fortaleza, ¿no? El Partido Socialista que tiene, bueno, un concepto de solidaridad, de defensa de los trabajadores y trabajadoras, también defiende bien la tierra, ya quienes se deben, que son los ciudadanos. Ya por último, y para cerrar el capítulo del caso León, ¿puede tener usted un problema, o puede tener el partido un problema en León a partir de esta noche? No, estoy seguro que no, estoy seguro de que no, pero es que una asamblea a mí me parece que no puede ser nunca un problema, una votación, una elección no puede ser un problema, pero fíjese, Pero fíjese, sí, pero yo entiendo este interés, pero 275 asambleas, se lo repito, más de 100 ya celebradas con toda normalidad. El Partido Socialista ha vivido crisis orgánicas durísimas. Ha habido años peores. Hace no tanto. Bueno, me parece que no se puede hacer categoría de un caso. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de temas que nos preocupan a todos. Los datos del paro que han salido hoy son buenos para Castilla y León, 2.284 desempleados menos, aunque baja menos que la media nacional. Y claro, es verdad que seguida los partidos, los líderes de los partidos, publican en Twitter, lo vamos a ver por ahí, sus propias reacciones, Alfonso Fernández Mañueco, ahí está usted, ahí está Pedro Sánchez. El éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano, como dice el dicho. Bueno, sí, eso pasa siempre, ¿no? Pero en este caso es que a mí me parece tan evidente, es tan claro, es cierto que los datos son buenísimos, lo son en España, lo son en Castilla y León. Por primera vez nuestro país tiene más de 20 millones de personas ocupadas. Desciende el paro en 86.000 personas. Algo que va a transformar por completo, de forma histórica, el mercado de trabajo, que es que uno de cada dos contratos que se han firmado son indefinidos. Era el gran lastre del mercado laboral en España de las últimas décadas. Y mire, esto en mitad de una pandemia todavía, de dos años, la pandemia, la crisis sanitaria, social, más dura de la historia reciente de España y en medio de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y mire, se lo puede apuntar quien quiera, pero es que esto se ha producido en el marco de la reforma laboral que el Partido Popular del señor Mañueco votó en contra. No solo votó en contra, intentó cargársela con trasfugas. En un contexto en el que se ha subido el salario mínimo interprofesional, 265 euros al mes, que iba a ser un drama y que iba a acabar con el mercado laboral y con la desaparición de cientos de miles de empresas, en palabras de los gurús económicos del Partido Popular. Y gracias también a una política económica y a la llegada de unos fondos europeos que el Partido Popular ha intentado boicotear. Por tanto, si la política económica que ha permitido estos datos, que está permitiendo estos datos históricos, insisto, en un contexto muy complicado, ha contado con la oposición brutal, absolutamente fanática del Partido Popular, me parece que hay que ser muy osado para intentar apuntarse el mérito. Pero los datos, afortunadamente, lo importante es que son muy buenos y son muy buenos para la gente, que ha encontrado un trabajo mejor, más digno, menos precario, y que en unos tiempos en los que no todo está resuelto, hay muchas tormentas que nos acechan, en fin, España está sacando la cabeza y en términos de crecimiento económico, bueno, en fin, no estamos mal. Castilla y León, según todos los informes económicos, es la comunidad autónoma que menos va a crecer en los próximos años, la que menos, la última. No es para que el señor Mañuco pueda estar muy satisfecho. Antes de entrar usted en el plató, estábamos analizando la encuesta que ha publicado hoy el diario El País y la cadena SER. Es un barómetro en el que, por primera vez en lo que va de año, los populares consiguen igualar al Partido Socialista y disputarle el primer puesto en unas hipotéticas elecciones que se celebrarán en estos momentos. La foto fija, que se dice siempre. Parece que es verdad que el efecto fijo está dando buen resultado al Partido Popular. ¿Está el PSOE en su peor momento, precisamente por el desgaste que supone gobernar y el PP en el momento más dulce por la novedad de Alberto Núñez Fijó? Dos cosas, no sé. Es que en las encuestas yo he visto que ha sido presidente de este país Pablo Iglesias, ha sido presidente de este país Albert Rivera, ha sido presidente de este país Pablo Casado. Hace cuatro meses era presidente Pablo Casado, al que el propio Partido Popular se ha cargado, por decirlo de forma suave, y ahora es presidente el señor Fijó. Bueno, en fin, yo lo que sé es que el presidente es Pedro Sánchez... ¿Usted no temía al señor Fijó? No, yo lo único que temo al señor Fijó es que siga el mismo camino el señor Casado. Y parece que lo está haciendo porque la semana pasada votó en contra del plan de recuperación económica, frente a la crisis deriva de la guerra de Ucrania, votó en contra de las ayudas al campo, votó en contra de la subvención de 20 céntimos al combustible, votó en contra de la bajada del IVA, que abarata el precio de la energía en un momento muy complicado, ¿no?, con esta crisis energética. Bueno, veo a un señor Fijó igual de radicalizado que el señor Casado, ¿no? Eso sí me preocupa. Las encuestas, relativamente. ¿Y le preocupa que se esté movilizando lo suficiente el electorado socialista? Pero es que a mí lo que me preocupa son los datos que hablamos antes de la reforma laboral. A mí lo que me preocupa es que el salario mínimo en este país protege mucho mejor a los trabajadores más vulnerables. Lo que me preocupa de verdad es que en estas crisis durísimas hemos respondido de forma muy diferente a las anteriores, sin recortes en el estado de bienestar. Se está demostrando que se podía crecer económicamente, proteger el empleo, y además no hacer recortes en la sanidad pública, en la educación pública, al empleo en sanidad, en educación, en dependencia. A mí eso me parece realmente importante. Es cierto, ¿no?, que hay una reflexión por hacer, ¿no?, a pesar de todo eso, porque hay esa sensación, porque hay esa desafección, porque hay esa polarización en este país, que sí existe y ha ido a más, ¿no? Y eso, obviamente, perjudica a quien está gobernando, ¿no?, porque lo está alimentando también quien está en la oposición, ¿no? Y el auge de la extrema derecha, sí me preocupa. ¿Hay riesgo de que, para ustedes, para el Partido Socialista, de que de cara a las municipales del próximo año se rediten muchos municipios, incluso municipios socialistas, el pacto PP-Vox? Bueno, es lo que quiere el PP y lo que quiere Vox. Eso es lo que quieren. Ya está claro que no tiene ningún pudor, que no tiene ningún complejo. Han convertido Castilla y León en ese experimento de toda Europa, en el que, por primera vez, un partido extrema derecha participa de un gobierno, y además participa, pues, de esta manera, ¿no?, con una vicepresidencia sin competencias, nombrando más viceconsejeros, con una consejería más, con el gobierno con menos mujeres de nuestro país, con ataques contra las políticas que protegen a las mujeres de la violencia de género, a la memoria histórica. Ellos quieren. Bueno, yo sí creo que la gente, además, discrimina, y que discrimina, me refiero, electoralmente, ¿no?, sabe lo que elige, sabe lo que vota, y me parece, desde luego, en Castilla y León, que tenemos muy buenos gobiernos municipales. ¿No se arrepiente en ningún momento de que Castilla y León fuera también ese laboratorio para que hubiera un pacto PP-PSOE y sacar del gobierno a Vox, como pedía, por cierto, el alcalde de León, el alcalde de... No, no, me hubiera... A mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado que el partido... Yo solo en Castilla y León, porque es verdad que la máxima que luego decía usted y el presidente Sánchez era que en todos los lugares... No, 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 pero ni siquiera en Castilla y León. Pero eso era un brindis al sol, sabía que era complicado. Bueno, no, pero vamos a ver, un brindis al sol, no, ni siquiera en Castilla y León, porque el señor Mañueco me podía haber contestado, mire, mi ámbito de decisión es solo este, y yo solo puedo decidir sobre Castilla y León. Por ejemplo, en Palencia, donde gobiernan con Vox. Por ejemplo, en La Granja, donde gobiernan con Vox. Perdón, en El Espinar. Por ejemplo, en Aranda, donde gobiernan con Vox. Podía haber dicho, yo al menos en esto entro, me comprometo, y hago lo que hacen los partidos populares moderados, sensatos, en toda Europa. Es que el presidente del Partido Popular Europeo habló de capitulación del PP ante la extrema derecha. No lo he dicho yo. Es que el señor González Pons dijo que Vox era un partido de extrema derecha. Es que el señor fijó, la semana pasada dijo que era de extrema derecha y luego dijo que si le pedían que no se lo llamara, pues él dejaría de hacerlo. Miren, si no le gustan mis principios, tengo otros, ¿no? Eso es el señor fijó, eso es el Partido Popular. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. Si el Partido Popular hubiera renunciado a Vox, insisto, como lo hacen el Partido Popular en Francia y los liberales, y el Partido Popular en Alemania, hoy el señor Mañó que hubiera sido presidente con los votos del Partido Socialista. No me duelen prendas, después de todo lo que había pasado, después de que él no hubiera respetado la lista más votada en el año 2019. No, porque era más importante, pero no ha hecho ni el más mínimo gesto. No lo ha hecho, no querían. Y yo tengo que decir que, vistos estas semanas, yo les veo infinitamente más cómodos con este acuerdo de lo que estaban en el año 2019 con el señor Igea y con Ciudadanos, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la complicidad. Es que yo les veo hasta más orgullosos de este acuerdo que el que lograron en 2020. ¿Usted es más estable este gobierno que el anterior? Bueno, estable, fíjese, eso es otra de las cosas, la estabilidad, el gran mito de la derecha, la estabilidad. Han dinamitado todos los gobiernos, todos. No queda un gobierno en coalición del Partido Popular que no haya sido dinamitado antes de que tocara, también el de Castilla y León. Por tanto, no son garantía de estabilidad los gobiernos del Partido Popular. especular sobre lo que va a pasar. Yo me preocuparé el día que el señor Mañueco empiece a presumir de lo estable y sólido que es este gobierno. Porque cada vez que presume de eso, nos acercábamos más a la ruptura. Y otra vez va a dar una crítica, una sensación que muchos periodistas que han venido a esta tertulia me están diciendo últimamente, también lo decía antes Luis Jaramillo, con lo de exceso de adjetivación, decías, respecto al pacto. ¿Se puede llegar a dar una mala imagen de la comunidad de Castilla y León, como una imagen retrograda por un pacto de partido entre el Partido Popular y Vox? ¿Eso puede dañar la imagen de la comunidad? Sí, puede, claro. Le pongo un ejemplo. No es una cuestión... Y eso es justo, digo, desde el punto de vista ciudadano. Bueno, pero es que no es una cuestión, claro, pero es que las decisiones que toman los gobernantes, las decisiones que toma el señor Mañueco, afectan a la comunidad. El pacto al que ha llegado afecta a la comunidad. Los acuerdos a los que ha llegado el PP y Vox afectan a la comunidad autónoma. El ejemplo que le quería poner es el diálogo social. El diálogo social, que ha sido una seña de identidad de Castilla y León, que no solo es una garantía de paz social, sino también de atracción de inversiones, ha sido dinamitado en los últimos tres años y ahora es directamente atacado por el gobierno autonómico. Claro que daña la imagen de la comunidad, pero la dañan las actuaciones de ese gobierno de coalición, no como lo adjetivemos. En fin, es que, insisto, adjetivar a Vox como de extrema derecha es una obviedad, es un hecho. Eso lo hace hasta el Partido Popular Europeo. En fin, a mí sí me preocupa, claro, cómo afecta eso. Hoy conocíamos otro dato. En los últimos 11 años han cerrado 11.000 explotaciones agrarias en Castilla y León. 11.000. Hace 15 días volvieron a salir los datos de población. Volvimos a ser la comunidad autónoma que más población perdía. Eso es lo que le está pasando a Castilla y León. Eso es lo que le están haciendo. En fin, luego sí hay una parte de ruido y de polémicas artificiales al estilo bomba de humo de la señora Ayuso que nos hace estar entretenidos con debates accesorios. ¿Tiene usted, no sé si tiene el móvil aquí, lo tendrá, su jefa de prensa, lo mira mucho estos días, está pendiente de fotos, conversaciones, whatsapps, tiene miedo a que se lo estén espiando. Pero es cierto que lo que está pasando y con el espionaje es un tema muy serio, que atenta, ataca... ¿Pero va a pedir a su partido que se lo controle? Bueno, no creo que sea un objeto tan goloso de espionaje como otros altos cargos. Pero insisto, es muy grave lo que está pasando, no solo lo que ha pasado aquí, estamos hablando ya de varios gobiernos europeos que han detectado espionaje a sus presidentes y eso socava a las instituciones, socava la confianza en las instituciones, el Estado de Derecho. al gobierno? Como decía Rufián, esto es el fin de la legislatura. Pero fíjese, es otra de las cosas que yo no soy capaz de entender. A mí me gusta hacer el siguiente ejercicio, imaginémonos qué hubiera pasado si los independentistas hubieran acusado a un gobierno del PP de haberles espiado. Imaginemos que el Partido Socialista hubiera hecho la más mínima crítica. Lo mínimo que nos hubieran llamado era traidores a la patria, pero ahora lo que ha pasado además es que han espiado al presidente del gobierno y a la ministra de defensa y el Partido Popular, el principal partido de la oposición, en vez de ponerse del lado del espiado, le acusa e intenta utilizar eso... Pero es Podemos el más crítico en estos momentos. No, me da igual. El Partido Popular, el Partido Popular, una parte de Podemos o los propios independentistas, pero el Partido Popular que se supone partido de Estado, en vez de hacer, insisto, lo que debería haber hecho cualquier oposición razonable, que es ponerse de lado, en fin, quien ha cometido un delito es quien ha espiado un delito muy grave, al presidente del gobierno o a la ministra de defensa. En esto, yo creo que hay que ser prudentes porque no sabemos todavía bien qué ha pasado, no sabemos todavía quién ha espiado ni a quiénes. Vamos a ser prudentes, hay que ser transparentes, pero las cosas en sus justos términos. A mí lo que me parece es que quien ha realizado un ataque muy grave a la democracia en nuestro país es quien ha espiado al presidente del gobierno y a la ministra de defensa. E insisto, yo estoy seguro de que si hubiera sido a la inversa, el Partido Socialista, como ha hecho tantas veces, se hubiera puesto del lado del gobierno y de las instituciones, no del PP. Es que ahora defender al presidente del gobierno o a la ministra de defensa no es defender al PSOE, es defender al Estado. Ojalá. Ciudadanos lo ha hecho con la ministra de justicia, el señor Edmundo Bal. Ciudadanos, ¿quiénes son esos? Bueno, todavía tiene representación parlamentaria, poca, pero la tienen. Quería preguntarle, usted en la noche electoral hizo, vamos a decir, un amago de marcharse con aquella falacia en la que dijo, la voy a leer textualmente, otros vendrán que lograrán el cambio en Castilla y León. Son las terceras elecciones las que se ha presentado, no ha podido gobernar, se le va a hacer la legislatura muy larga, ¿va a completar la legislatura? ¿Cuál es su futuro político? Fíjese, a mí me desconcertó un poco la reacción a aquella valoración en la noche electoral y aquella frase. Porque no quería decir lo que realmente dijo. No, no, sí, sí, quería, sí, quería, sí, me sorprendió, primero porque siempre me ha sorprendido mucho en este país estas noches electorales en las que todos ganan, ¿no? No sé, me parece que había que hacer una valoración sincera y el resultado objetivamente no fue malo para el PSOE en una comunidad autónoma, muy difícil para nosotros, pero el objetivo era gobernar, no lo conseguimos, nos quedamos a 16.000 votos prácticamente empatados, ¿no? Con el antaño todopoderoso Partido Popular, pero yo sí tenía que hacer una reflexión, ¿no? Personal y política y la hice, y la hice esos días y me han preguntado ¿pero usted pensó irse? Sí, lo pensé y tenía que valorarlo, pero he decidido quedarme y lo he decidido con todas las consecuencias. No se me hace largo porque yo en los sitios estoy por convicción, si me quedo, me quedo y con todas las consecuencias y me parece que es que es muy importante ahora mantener esa bandera en el sentido metafórico ante un gobierno que creo que le va a hacer mucho daño a la imagen, como usted decía antes, pero sobre todo a la gente de esta tierra y el Partido Socialista tiene un deber también con los que nos votaron y con los que no de hacer lo que nos encargaron, que es hacer la oposición y eso es hacer propuestas y también ser contundente en la denuncia. Tengo aquí a tres periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. Luis Jaramillo. Bueno, pues con relación a esto último, porque ya lo de las adjetivaciones ya lo hemos tratado, usted se queda, se queda en el Parlamento, va prácticamente a llevar toda la política y toda la posición que el Partido Socialista adopte en la comunidad autónoma en relación con el nuevo gobierno. ¿Va a cambiar la estrategia en relación con los últimos años? En ese análisis que usted hace de su vida política y que supongo que se hace fundamentalmente en los momentos clave como pudo ser los resultados electorales, en la cabeza de Luis Tudanca se establece qué tengo que cambiar, qué tiene que cambiar el Partido Socialista para convencer a ese electorado y que al final pueda gobernar en Castilla y León. Bueno, va a depender también, es que los momentos son diferentes. Insisto, ahora nos enfrentamos a un momento inédito, con un gobierno inédito, con una coalición con la extrema derecha y bueno, vamos a ver cómo sucede. Yo siempre he defendido y me parece que además lo hemos demostrado en nuestra actuación política que somos capaces de llegar a acuerdos en aras al interés general y eso lo voy a defender siempre con toda convicción. Cuatro grandes acuerdos de comunidad con el señor Herrera, un gran pacto por la reconstrucción en lo peor de la crisis que no se dio en ninguna otra comunidad autónoma, pero también dureza frente a la corrupción, dureza, desde luego. Pero está bien, lo de la dureza es todo perfecto, pero ¿usted cree que no es un buen comienzo que algunos miembros de su partido le ganan el saludo en una institución a los representantes institucionales? Pero yo lo he dicho. Lo digo en el sentido de que cuando me dice podemos llegar a acuerdos, que yo creo que la sociedad quiere acuerdos fundamentalmente. Sí, bueno, quiere acuerdos y sobre todo lo que quiere es que luego se cumplan, porque es que todavía está por cumplir las 35 horas que firmó el señor Mañueco, está por cumplir los acuerdos del diálogo social que firmó el señor Mañueco, están por cumplir la reapertura de los consultorios médicos que firmó conmigo, así es muy difícil, pero hay dos planos, a mí me parece que sí, también tenemos una responsabilidad en un momento tan complejo de garantizar la estabilidad de las instituciones y me refiero con la estabilidad de las instituciones también a los símbolos, también a, en fin, a aquello que es el sistema en el mejor de los sentidos, lo que nos protege, lo que garantiza la democracia, el estado de derecho, lo que garantiza el estado de bienestar, eso es lo que debe hacer el Partido Socialista, yo saludé al presidente de las Cortes, porque me parece que no saludo a la persona, saludo a la institución, ahora también entiendo que alguien que está directamente atacando a las mujeres, que está directamente poniendo en tela de juicio si compañeros o compañeras nuestros y sindicalistas y de muchos otros partidos que están todavía en las cunetas en el año 2021-2022 no puedan tener un sitio donde sus familiares les honren y llaman a eso revanchismo, se hace duro, se hace muy duro, ahora, en fin, en todo caso me parece que lo importante es dedicarnos a la política, a la gente, al territorio. ¿No regañó usted a las procuradoras y procuradores? No, pero también lo entiendo, también, en fin, con todo, me parece que se coge el rábano por las hojas, quiero decir que a ver si va a ser más grave un saludo o un no saludo que, insisto, las declaraciones del vicepresidente sin cartera que la semana pasada dijo que es que las mujeres tienen muchas dificultades por su debilidad física inherente a la maternidad, en eso estamos, en eso estamos en esta comunidad autónoma. Sonia. Sí, pues hablando de instituciones yo quería preguntarle un poco como el Parlamento de Castilla y León es el primero presidido por Vox, ¿qué ha notado usted que trabaja allí? Un poco qué cambios han notado en el Parlamento después de que hoy también se hayan aprobado las presidencias de las comisiones, se las han repartido entre PP y Vox, en la anterior legislatura se las repartió PP y Ciudadanos cuando antes había una especie de cortesía parlamentaria en la que siempre cedían una al partido más votado que en este caso era el PSOE y ustedes han presidido comisiones de Hacienda e incluso de Empleo. No sé un poco qué cambios ha notado en este mes que lleva presidido por Vox y cómo augura un poco el futuro en el Parlamento, si va a ser posible llegar a algún acuerdo, si lo ve factible. Ojalá, no con Vox, lo digo con toda honestidad, nosotros no, hay líneas que no vamos, no estamos dispuestos a traspasar, nosotros no vamos a blanquear a la extrema derecha, no lo vamos a hacer y ya insisto, no es por un temor ancestral, no, 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 es que sabemos a por lo que vienen, a por quienes vienen y atacan al sindicalismo, a los representantes de los trabajadores, a las mujeres, a la memoria histórica, a tantas y tantas cosas, pero lo que más me preocupa es que cinco meses después el Parlamento no está funcionando, ese es el gran cambio, es que cinco meses después todavía no se han puesto en marcha las comisiones, hoy se han constituido, pero no se ha iniciado el control al gobierno, yo hace un mes y medio presenté una iniciativa para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania en el Parlamento, aún no se ha podido debatir porque no ha echado a andar todavía de forma ordinaria el Pleno porque lo tienen paralizado, hasta el día 10, hasta la semana que viene no se va a celebrar el primer Pleno de la legislatura, todo se ha retrasado, la constitución de las comisiones, la celebración de los plenos y estamos hablando del Parlamento que es la sede de la soberanía de los castellanos y los leoneses, donde debemos ir a hacer propuestas, donde se deben aprobar las normas que hagan mejor la vida de la gente, es un déficit democrático, un retroceso democrático, claro, pero el responsable es tanto Vox como quien ha puesto a Vox a presidir una de las instituciones más importantes de esta comunidad autónoma, sin necesidad, porque ese día todavía tenía a los procuradores de Soria ya en la habitación de al lado diciéndoles que votaban la presidencia de las cortes, le dio a Vox la presidencia de las cortes el señor Mañuco porque quiso y tendrá que asumir también las consecuencias. Una duda, ante cualquier acuerdo que quieran llegar el Partido Popular y Vox con ustedes, una iniciativa legislativa, un plan relacionado con el diálogo social, con la desindustrialización como ocurrió en la legislatura pasada, ¿ustedes cómo harían? ¿Se desmarcarían de Vox o solo lo harían con el PP? Pero fíjese, por hablar de gobierno, de comunidad. La comisión de investigación sobre lo que pasó en las residencias. A pasar la legislatura Vox lo apoyó. Ahora ha dicho que ya no. Por cierto, lo mismo que hizo Ciudadanos desde la oposición. Sí, pero explíqueme, ¿cómo sería? Ustedes solo hablarían con el Partido Popular y nunca hablarían con Vox. Nosotros no vamos a hablar con Vox, no. Pero una cosa es el fondo y otra la forma. Quiero decir que eso, esto también para algunos que han ido dando elecciones, es que coincidir en una votación no tiene por qué significar pactar. No significa, en fin, compartir nada desde el punto de vista ideológico ni estratégico. No lo es. Por lo que hemos tenido que oír de muchas votaciones que se han producido en el Congreso de los Diputados. Nosotros con el Partido Popular vamos a hablar, con el Gobierno, con la Junta, vamos a hablar, claro, si nosotros somos un partido responsable, somos un partido serio y vamos a seguir haciendo propuestas. Le decía, hace un mes y medio hicimos una propuesta sobre la crisis económica y no hemos recibido ni una respuesta, ni una llamada, absolutamente nada. tampoco el señor Mañueco cuando ha anunciado sus medidas nos ha llamado para decirnos oye, os parecen bien, mal, incluimos algunas de las vuestras. Le pedí que las llevara al Parlamento para debatirlas. Tampoco. No veo mucha intención, la verdad. Una puntualización sobre el primer debate de las Cortes que va a ser precisamente la próxima semana. Se van a designar a los senadores. Antes también había esa cortesía y se apoyaban. Ya en la anterior legislatura no apoyaron a Maroto. ¿Confiaban ustedes en que el PP aprovechara esta nueva votación para sacar la candidatura de Maroto que ha recibido tantas críticas, sobre todo por parte del PP? No, no lo esperaba. Estaba convencido que le iban a volver a proponer. Al mismo señor Maroto, por cierto, el que pactaba con Bildu cuando era alcalde de Vitoria y luego venían a quedarnos lecciones, que hace 15 días decía Ufano en las Cortes de Castilla y León que estaba muy contento de representar a Castilla y León y a sus ocho provincias. Y se dejaba una, ¿no? Alguien que no es de aquí, que no vive aquí, con todo el respeto, que puede vivir y ser de donde quiera, que somos una tierra de acogida. Pero para ser senador autonómico, al menos, saber cuántas provincias tiene Castilla y León debería ser un requisito. Por no hablar de que sigue empadronado en Sotosalvos, ¿no? Señor Tudanca, permíteme Justino porque vamos a volver otra vez a León. Tenemos allí a nuestro compañero Roberto Núñez que está además con el alcalde de León. Cuéntanos, no sé si hay alguna novedad, si se sabe ya algo del recuento, si seguimos, si sigue siendo la cosa muy lenta. ¿Cuánto queda? Se ha agilizado un poquito, pero todavía queda. Se ha acabado ya la cola aquí en el exterior del Salón de Actos del Ayuntamiento de León, pero todavía hay algo de cola dentro, en las escaleras que hay que bajar para llegar a ese propio Salón de Actos. Luego quedará todavía el recuento. Son tres urnas en cada una de las dos mesas las que hay que ir recontando, pero mientras tanto en estos paseos, en estos, vamos a decir, nervios de los últimos minutos, se ha acercado por aquí, por esta zona donde estamos los medios, el alcalde de León, José Antonio Díez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Supongo que, bueno, con ganas, ¿no?, de que termine ya este proceso. Ya va quedando menos, aunque todavía quedan unos minutos. Sí, la verdad es que al final para los militantes se hace pesado, ¿no? Bueno, para mí también, ¿no? Pero se hace pesado porque es muy alta la participación, como era de esperar. Siempre que hay un proceso de este tipo en el Partido Socialista, la participación siempre es muy alta y, bueno, las dificultades de las mesas, de votación, etcétera. Así que, bueno, yo espero que en unos 40 o 45 minutos se haya acabado la votación y a partir de ese momento se iniciará el recuento. ¿Sensaciones, brevemente? Bueno, yo veo a mucha gente de siempre, de toda la vida del partido y también veo a otra mucha gente que no he visto nunca, ¿no? Como os podéis imaginar, algunos, como digo, venidos, gran parte de ellos desde fuera de León. Pero, bueno, ustedes lo sabíamos, es así y vamos a ver qué pasa en el recuento. Pues vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, José Antonio Díez. A vosotros, muchísimas gracias. Las palabras del alcalde a unos minutos de que termine esa votación y de comenzar el recuento que nos sacará de dudas sobre el resultado de esta votación de la secretaria de la agrupación local de León. Pues muchas gracias, Roberto. Luis, ya que había más agente de fuera, antes de votar, también decía, va a haber más bercianos que leoneses votando hoy. A mí lo que me gusta es verle con esa seguridad, tranquilidad y con esa normalidad en una asamblea del partido. De verdad que me gusta escucharle así a José Antonio. Justino, por último. Bueno, que no el peor, ¿no? Solo una pregunta, al hilo de lo que hemos estado viendo en León, ¿no cree usted que su propio partido se tira demasiadas veces, se lanza disparos al pie? ¿No cree que la autocrítica que se debería quedar dentro de las puertas en su propio partido hay demasiada crítica externa que puede perjudicar a la imagen de su propio partido? Que en vez de estar todos un poquito más callados y trabajar por lo que usted dice, por los ciudadanos de León, de Castilla y León... Bueno, Luis Tuduanca lo ha estado, ha estado muy callado. Ya, 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 por eso. A mí siempre me han escuchado decir lo mismo en todos los procesos, no en este, quiero decir, en todos los procesos, claro, me parece, además insisto que el Partido Socialista es el partido más rico, plural, diverso, vivo, pasional, también lo somos. Pero que esas críticas se dan públicamente. No, no, pero es que además tenemos, a eso me refiero, que es normal y lo vivimos en las asambleas y discutimos y somos, si me permite la expresión, también una familia en términos de afectos, para lo bueno y para lo malo, para los grandes afectos y para los, a veces, desafectos. A mí no me dirán nunca jamás, nunca jamás, hablar mal de un compañero en público, nunca jamás. Pero usted sí lo percibe en su propio partido. No, claro, esas cosas nos hacen daño, claro que nos hacen daño. Lo hemos corregido mucho. Yo viví aquel comité federal del 1 de octubre de 2015, creo recordar, retransmitido también en directo, en una crisis en la que el Partido Socialista, sinceramente, yo creo que estuvo a punto de que nos pasara lo que le ha pasado al Partido Socialista francés o lo que pasó en Grecia. Bueno, aquí supimos reaccionar. Esas divisiones nunca ayudan, nunca aportan. Al principio, cuando usted entró como secretario autonómico, que había muchos fuegos en muchas provincias y poco a poco la verdad es que se fueron apagando. Pero hoy tiene uno nuevo. No sé si esta noche veremos y ver qué ocurre. Pero por eso digo que yo seguiré echando agua sin descanso, siempre. Pues Luis Tudanca, muchas gracias por estar aquí en cuestión de prioridades y suerte también en el resultado que se vive esta noche. Nada, en 40 minutos decía nuestro compañero. Gracias. Un verdadero placer, como siempre.